Muy contento y penetrado por el tema de la aprobación. Primero modificación en diputado con media sanción y después volvió al Senado porque es un expediente que salió del Senado. Ya fue aprobada la ley ayer alrededor de las 17.30 horas y bueno, con las modificatorias que nosotros habíamos propuesto. Así que bueno, de esa manera estamos muy alerta y bueno, ahora hay que ver la ordenanza que es el próximo paso, la ordenanza municipal porque es una ley, recordemos que a nivel provincial un marco regulatorio que nosotros hemos propuesto para que estas aplicaciones no compitan en forma desleal y cumplan con los mismos requisitos que cumplimos nosotros. Bresuela, bueno, se termina afianzando Uber entonces en la provincia de Catamarca, se termina de instalar, digamos, ¿no?, con esta ley. No, no, Fabián, no, la verdad que no es así. Nosotros apuntamos a que todo aquel que quiera ejercer el transporte público de pasajeros cumpla con los mismos requisitos que nosotros cumplimos en el municipio de Capital, de Valleviejo, de Fraga Horto de Esquiú. Y bueno, de esa manera las aplicaciones no son compatibles con la plataforma. Por ejemplo, por darte un ejemplo, la plataforma, bueno, le podés manejar la tarifa. En cambio, el municipio nosotros sí. Así que bueno, cuando habla de igualdad de condiciones, esa es una de las condiciones. Así que no son compatibles y no van a poder trabajar las aplicaciones acá en Catamarca con esa ley. Pero sigue trabajando, ¿no? De manera ilegal, aclaremos que sigue trabajando. ¿Ahora deberán reunirse con diferentes intendentes para que se adhieran a esta ley? Exactamente. Nosotros vamos a comenzar por acá, por el municipio de la capital. Ya tenemos una ordenanza de remis ya bastante avanzada. Entre ellos puntos muy importantes que las multas se elevan a 3.500, 4.000 litros de nasta super. A todo aquel que no cumpla con las regulaciones de transporte público ya establecidas, ¿no? En la ordenanza de taxi y de remis. ¿Qué faltaría? ¿Qué tiempos para que empiece a regir de manera ya totalmente legal esta ley? Y mire, esto pasa a gobernación. La firma y tenemos 4 o 5 días para que salga en este mes de diciembre. Tiene que salir en el boletín oficial. Una vez que sale en el boletín oficial, ya toma público conocimiento, ya es ley, ¿no? ¿Quién pudo hablar con todos sus compañeros? ¿Están con un manto de tranquilidad luego de esta sanción? Sí, nosotros no vamos a estar tranquilos del todo hasta que, como le digo, no cumplimentemos todo el tema de las ordenanzas, ya sea de Capital, de Valleviejo. Hay algunos municipios que no tienen ordenanza, le vamos a dar una mano a los compañeros a través del gremio, las asociaciones, las federaciones de taxi que hay acá en Capital, todos aquellos compañeros que lo requieran. Pero bueno, empecemos nosotros por acá, por adecuar, modernizar y actualizar la ordenanza que hoy en día está obsoleta, que es del año 94, ¿no? Walter, ¿qué se le dice a los usuarios? Porque desde que comenzó toda esta polémica, a través de redes sociales o diferentes medios, la gente expresaba favor de la aplicación. ¿Qué se le dice a los usuarios ahora ya con esta ley? Mire, el mensaje más claro que salió de ambas cámaras, ya sea diputados y senadores, es que porque algo sea novedoso o tenga el 90, 80% de aprobación en las redes sociales, no significa que eso sea bueno a mediano y a largo plazo, ¿no? O sea, esa es la reflexión. Son aplicaciones que no cumplen con ningún requisito. Por eso, usted está muy expuesto como pasajero, no tiene ninguna cobertura de ningún tipo de seguro, porque no pueden asegurar un momento particular, encuadrarlo en el transporte público, no tiene ningún tipo de habilitación. Y bueno, la gente, yo la entiendo que la gente busca la economía, hoy en día todos buscamos la economía. Pero bueno, a largo plazo no es... Lo barato sale caro a largo plazo, como digo, ¿no? Lo barato sale caro a largo plazo, como digo, ¿no?